¿Qué es el proyecto de la Vereda? La calle es ancha, seguramente que lo vamos a reubicar, pero con la condición de que respete las señales que se le va a ceder. Y que liberen esa calle. Que liberen esa calle en medio. Así quedamos, justamente, Gustavo, el gran propulsor del acuerdo que hicimos para que Itaipú pueda preparar ese proyecto. Yo, esa es mi preocupación, ellos no están a qué nos van a dejar, ellos son conscientes, nosotros, esto es lo que queríamos prevenir. Intendente, ¿usted hace cuántos años, Intendente? Siete años, siete años. Siete años. Sí. Qué fácil, con mucho respeto, Intendente, es justificar que aparece un proyecto de Itaipú que pueda mejorar las condiciones para justificar siete años de irresponsabilidad. Sí. Este es el segundo incendio que se da en su periodo de gobierno, Intendente. Sí. ¿Sabe por qué en la época antigua le depositaron a una persona, a una autoridad, la responsabilidad de la gestión de gobierno? Porque le creían la más competente y la más capaz de organizar. Intendente, en esta ocasión no hubo muertos, porque fue de madrugada. Pero es fácil justificar que en unas semanas Itaipú iba a iniciar un proyecto. No. Disculpame, Javier. Hace un año, dos meses, que este proyecto está con la gente de Itaipú. ¿Y en qué se va a hacer? Además, Javier, yo siempre lo he ingresado, he estado asistiendo a los mercaderos. Yo soy seguramente, no sé, ustedes tendrán su evaluación, pero yo hice bastante mejor adentro del mercado de salud. Conseguí dos pasillos para que los bomberos puedan ingresar con las mangueras. Pero después de este desastre, ayer ya era imposible por las chapas, porque era de material de hierro, ya no se podía, ya no se podía, hay caja de mercadería con candado, no se podía sacar, allí te vas a decir, quemaba la mercadería, pero no se podía detapar. Pero yo he ingresado siempre, nosotros tenemos dos pasillos que ellos y yo, luego ya empezaron a ceder eso. Porque yo le inculqué a ellos, ¿qué pasa? Un incendio en el medio de cómo ingresamos. Yo hice ese pasillo, está el pasillo hecho, pero cuando empieza un siniestro y la desesperación de la gente. Yo estuve a las tres y media de la madrugada, ya estuve allí, Javier. Y tenemos dos pasillos, acá está el capitán, él va a corroborar. ¿Pudieron ingresar? ¿Y ingresaron al pasillo? Porque pudieron acceder a todas las bocas hidrantes, pudieron ingresar libremente, sin que haya obstáculos, porque estoy leyendo acá que la lluvia evitó daños catastróficos, como si que la lluvia haya sido el elemento principal para sofocar las llamas, pero no porque los bomberos sean inútiles, sino porque no hayan podido ingresar. ¿Pudieron ustedes? Sí, el ingreso se hizo en dos frentes al comenzar, que es sobre la calle, pues son dos calles, y eso estaba en la mitad de la calle, es decir, en una calle, pero totalmente ocupada. Es decir, una calle totalmente ocupada por casillas, y en ambos lados. Y que, es decir, el acceso se daba por las dos calles transversales, por Julián Aguento y por Maricales Tigarrivia. Ahí se ingresan, son dos de circulación normal, digamos. Lo que pasa es que como se hizo en el medio, digamos, avanzó hasta el medio, colapsaban las estructuras e iban cayendo, y eso obstaculizaba la llegada hasta el lugar mismo que había el fuego. Y estas casillas, como eran de materiales que se puede ver ahí, inclusive, tenían las puertas, eran como compartimientos que se iban quemando parte a parte, y no se podía acceder a ellos. En las imágenes anteriores, ustedes lo pudieron ver bien. ¿Eran cajas? Eran cajas, y esas cajas, como el fuego se iba por la parte de arriba, teníamos que desechar en la parte media, y eso nos dificultaba bastante, porque justamente al hacer de chapa de cines, que tenían bulones, que tenían otro tipo, era difícil ir sacándolos rápidamente. Por lo tanto, el trabajo se hizo dificultoso, y ciertamente que hubiese ayudado más la sectorización, como dije anteriormente, la compartimentación de sectores separados por pasillos, cortafuegos, de modo que el fuego, una vez que se inicia, puede quedar ahí por falta de combustible que pueda ir quemando. Esa sería una solución a situaciones como esta, o para futuros, y lo que van a realizar, la disposición de rociadores. Rociadores automáticos, que son como duchas de agua, por decirlo así, y que eso sí va a servir porque va a apagar el fuego en su inicio, esté o no esté personas que puedan activar los sistemas de emergencia. La idea es que, ya que están teniendo un proyecto, que bomberos colaboren también con eso, en la etapa de, no solamente de combate, porque mucha gente, y eso hay que decirlo, ¿se acuerdan? Los bomberos vienen tarde, lógico, el bombero no va a llegar nunca al inicio, y eso ocurre, entonces vienen tarde, ¿no? El bombero no está esperando el incendio, para eso están las medidas preventivas de detección, de iluminaciones de emergencia, de corte de energía por disyuntores o llaves termómeros simétricas, todo un sistema que tiene que funcionar en el antes, durante, bueno, ya ocurrió, viene la emergencia, y ahí vienen los bomberos solamente a paliar muchas cosas. Y después de eso, tras la evaluación de estos casos, por si reitero, volvemos a construir en las mismas condiciones, se vuelve a poblar eso en las mismas condiciones, y va a volver a haber un incendio, y vamos a volver a tener pérdida, y vamos a volver a estar hablando de lo mismo. Entonces, lo mismo las personas que están cerca de un curso de agua, se inunda, se les saca de ahí, vuelven otra vez, entonces eso va a volver el mismo ciclo de siempre. Esto no hay que repetir, hay que cambiar el sistema, y si no, si la gente dice, no, vamos a salir, vamos a continuar, y bueno, se van a volver a tener las mismas situaciones. Eso es lo que hay que entender, claro, con claridad, no está uno en contra de la gente, pero tiene que buscar las medidas adecuadas. Bueno. En los cuatro cuadras tenemos la boca de hidrante. La boca de hidrante. El problema es que creo que uno o dos no se pudieron abrir, ¿verdad? Sí, tenían problemas las llaves. ¿Cuántos? Las que están sobre España y las que están a la... Bueno, las dos que están sobre España se pudieron abrir por un problema de las llaves, que después hablamos con la brigada de SAT, que llegó después, y ellos trajeron las llaves de SAT. Y otros estaban obstruidos, aparentemente, por arena, porque están empotradas más o menos un metro bajo tierra, y eso hacía que también dificulte la salida. De hecho, hay que agradecer lo otro, que empresas del lugar, y digo el nombre, discúlpeme, pero hay que decir cosas positivas, los Super 6, los Stock, la empresa de trabajo, machetazo, la municipalidad tiene también uno. Tienen todas sus provisiones de agua, sus tanques reservas, que es positivo eso, así que hay empresas que ya se han... Adecuado, y eso han ayudado bastante a la contención de eso. Y en cuanto dice ahí, a la lluvia, Vito, daños catastróficos, entendemos que se ayudó, pero también creo que nuestro trabajo ayudó algo en esas 4 o 5 horas anteriores a la lluvia, ¿verdad? Un segundo nomás, ¿se puede, Vito? Sí. No quiero nomás valorar el esfuerzo que hicieron los bomberos. Yo dije, hasta inclusive me criticaron, gracias a la lluvia. Mirá, Vito, y él sabe, acá está el Capitán Valdez, que fue testigo, ¿verdad? De este siniestro. Pero si esto pasaba, la calle Mariscal Estigarribia, hermano San Lorenzo no se desaparecía. Yo por eso dije, hasta inclusive por ese término me criticaron, gracias a la lluvia, pero lluvia ayudó bastante. Todo, mirá, 7 horas de trabajo intenso, Vito, con la temperatura, con el humo, todo eso. Había 2, 3 desmayados, hasta inclusive, que la prensa estuve viendo también anoche, más tranquilo en mi casa, pero mi agradecimiento para todos los bomberos del departamento central. En San Lorenzo tenemos el rojo, el amarillo, acá está el Capitán Valdez, y mi agradecimiento para el Intendente Arnaldo, que hasta ahora con su equipo de vehículos, su máquina pesada, me están allá para limpiar 100 metros de chatarra, de chatarra, que también le agradezco de corazón a la ESAT, las mismas cosas, Vito. Bueno, muchas gracias, Intendente Ferrer, Capitán Valdez. Gracias a usted. Gracias por venir a compartir con nosotros. Este tipo de siniestros, por lo general, nos hacen reflexionar, pero por sobre todas las cosas, tienen que hacer reflexionar a las autoridades. Y tiene que ser un punto de partida para corregir. Para tomar medidas, para corregir lo que no se hizo o lo que se hizo mal, y para tratar de evitar. Muchas veces los incendios no se van a poder evitar, pero probablemente... Los daños mayores. Los daños mayores, sí. Eso es lo que va a matar. Para eso hay que tomar medidas ya, en todos los lugares, y cueste lo que cueste. Si la gente muchas veces no está muy de acuerdo con una refacción, con un reacondicionamiento del lugar, igual se tiene que hacer. Lastimosamente, eso algunas veces tiene trascendencia política. Porque la gente reacciona en contra, probablemente, de quien toma la medida. Justo yo decía eso. Pero hay que hacerlo. Sin importar el rédito político. No, y qué le vamos a hacer. Hay que hacerlo. Quizá para nosotros sea fácil decirlo, ¿verdad? Pero yo creo que las autoridades tienen que tomar conciencia que por sobre todas las cosas, está muchas vidas humanas... Sí, como una alerta, discúlpeme nomás. Hay centros comerciales, ahora, que sus salidas de emergencia en San Lorenzo, y hablamos con el intendente, están bloqueadas por puestos de venta. Es decir, que si en un momento ocurre, habiendo gente ahí, vamos a tener pérdida de vidas humanas. Y no es un dramatismo exagerado. Le estamos avisando. En realidad es un dramatismo. Sí, pero digo nomás que está exagerando. Están bloqueadas, le avisamos. Hay centros comerciales, en frente, donde ocurre la emergencia. ¿Estamos hablando de San Lorenzo? San Lorenzo. Que su salida de emergencia, ellos invirtieron en la salida de emergencia, pero me dice el capitán, ¿qué crees que a mí me voy a pelear con ellos? ¿Quién permite esa...? Es solamente una alerta para que, yo creo que en un consenso, porque hay que llegar también para evitar una confrontación, una acción de tipo social. Hay que entender realmente... Un dato nomás, el actor Tito García creo que falleció buscando sus pertenencias a raíz de la quemadura. Y, sin embargo, ayer teníamos gente otra vez que avanzaba, estando el fuego presente allí, a tratar de salvar lo suyo. Es entendible, pero es un riesgo grande. Y si tenemos conductas como esa, y tenemos acciones de bloqueo de salida de emergencia, vamos a tener en algún momento víctimas. Javier, la ordenanza municipal, por ejemplo, de San Lorenzo, le da potestad al frentista, 80 centímetros. Te dice la gente, no, esto 80, este es nuestro derecho. Pero vos te vas a los dos o tres días, ya sales en la vereda, te vas a pelear, le desalojas, te arman un desastre, y retrocede. Y después ya está agrando otra vez. En las veredas, ahora la venta de frutería. Es un problema de las personas, entonces. Y si el ofentista también, hermano, que le permite ubicarse así. Yo como municipio, ellos tienen potestad 80 centímetros, después es responsabilidad de la municipalidad. Pero ellos respetan, en el primer día, en el segundo día, es 80, después vos te vas a los cuatro o cinco días, ya con los inspectores, le tiras a ti. Una pelea intensa, hermano. Gracias.